Hoy en TBS Noticias, agentes municipales de zonas afectadas de Minatitlán, Veracruz, piden apoyo al municipio para recibir la reposición de enseres domésticos. Inminente el incremento al precio de la tortilla en la región sur de Veracruz. Se instalan vendedores de cohetes en el municipio de Acayucan, Veracruz. Operativo de invierno a sectores vulnerables de Acayucan, Veracruz. Esto y más hoy en TBS Noticias. Y bien, esto que usted acaba de ver es parte de lo que le estaremos presentando durante nuestra media hora de transmisión. Iniciamos con la información. Y nos vamos directamente hasta el municipio de Minatitlán, Veracruz, donde la alcaldesa Guadalupe Porras David, esta mañana se reunió con agentes municipales. Esto con el propósito de dar solución a la problemática de los vales de enseres domésticos que aún no han llegado a esta ciudad por parte del gobierno federal. Agentes municipales de Minatitlán, Veracruz, piden el apoyo a la alcaldesa de esta ciudad ya que no han recibido la reposición de sus enseres domésticos porque la Secretaría de Desarrollo Social Cedesol no quiso censar sus colonias y se niegan a darles el apoyo por lo cual se espera que sea antes del 20 de diciembre suceda esto o se buscará solución en la Ciudad de México. En todo el estado de Veracruz hay quejas, hay molestia pues viene una remesa de aquí al 20 habrá que esperar si venimos en esa remesa esa es una opción esperar porque viene que el de Panamir a Minatitlán él no sabe cuántos vengan no lo ha contado pero que sí, desde luego en todo el estado habrá 100 vengan entonces posiblemente en esos casos nos vamos a solidarizar y es que estos agentes municipales se encuentran muy molestos pues aseguran tener su folio por parte de Cedesol y a estas alturas les niegan darles el apoyo prometido por el gobierno federal En relación a lo de la norma vamos a hablar yo aquí tengo 17 personas que faltaron esas personas viven a 30 metros de los márgenes del río le digo, aquí no me pueden decir que están en los márgenes del río por sacuadro río es que están fuera de lo que es zona federal y no están ocupando tierras federales pero es que no están en el sistema dicen, o pudo haberse perdido del censo acá en la sede que es Jalapa y oigan, si entonces no existe responsabilidad por parte de ustedes entonces yo creo que para que están en un cargo si no asumen bien su responsabilidad Para TBS Noticias tvsureste.com